Tengo que decir que eres hija de Marianne porque, ay Dios mío, o sea, ¿eso te molesta, no te molesta? No, 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 no. ¿Seguro? No, no me molesta, para nada. No, para nada. No, antes me molestaba, cuando era más chiquita sí me molestaba porque sentía que decían que era como su clon. Claro, entonces era como, no. Porque yo decía, soy yo, pues, soy, soy persona. No, 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 soy chico, soy mi mami. Y me decían Mariannecita. No, a la mamita le pasa igual. Claro, dele. Digamos que tú no eres aislado en la familia. Ahí nació este niño, porque a veces en la familia todos son feos y hay uno guapo. Todos no tienen talento y hay uno que tiene talento. Hay uno que sí, claro, uno que saca la cara. Exacto, exacto. Pero en tu caso, familia, es un tema repetitivo. Todos son guapos, todos son talentosos, todos son simpáticos. O sea, es como el sello de los Manrique. Yo pertenezco a una familia, estoy de acuerdo, muy, muy, muy especial. Permanentes. Ok. Ajá, sí. Ok. ¿Tú puedes entender lo de talleres de danza aérea? Porque cuando me lo dice Bárbara Roberto, yo no lo puedo entender. No sabe, no sabe, tiene que aprender, oreja de burro, van a crecer. Me imagino. Porque tú que tienes una mente más amplia, o sea, tú que has estado en Colombia, en México, en Estados Unidos haciendo novelas Papito Rico. O sea, quiero que me cuentes qué significa eso. De hecho, la vi haciendo algo. Ajá. Pero bueno, ya. Ah, sí, pero estamos, estamos, me encanta, estamos bello, ¿viste ese man? Sí, sí, sí. ¿Viste ese man? ¡Esa es la muchacha! ¡Ya! Mi Robert, ya, está bien. Ya, no te voy a preguntar nada personal, te lo prometo. Pero si al final me dices algo. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Era, era... ¿Quién tenía el índice de publicidad? Yo. Ah, tú la tenías, ¿cierto? Sí, sí, sí. En la época de las fiestas de la luna. ¿Sí me acuerdas? Seguramente. Seguramente es el otro.